Hay partidos que describen los problemas. Nosotros en el PRI buscamos las soluciones. Ellos ven en cada oportunidad un problema. Nosotros en el PRI, la posibilidad de ayudar a la gente. Gracias a la gestión que hemos hecho en los últimos tres años, hoy Nayarit tiene una policía equipada y capacitada, avenidas y bulevares de calidad, uniformes escolares gratuitos. Porque nosotros en el PRI damos las soluciones y ellos los problemas. PRI, Alianza por el Bien de Nayarit.